El ballet universal de la locomoción no puede fallar en este momento Moving, all the people moving One move, for just one dream We say moving, all the people moving One move, for just one dream Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra que oleaje, luego mares, océanos No está una ley, fue tan simple y clara Move, acción, reacción, repercusión Murmullos y unen, forman, gritos Juntos somos evolución Moving, all the people moving One move, for just one dream We say moving, all the people moving One move, for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra Su querido es nuestra voz Si en lo pequeño está la puerta Si hacia lo simple anda la destreza Volver al oro y que no hay retroceder Quizás sea andar hacia el saber Moving, all the people moving Moving, one move, for just one dream We say moving, all the people moving One move, for just one dream One, two, three, three, four D, boom Se te hace desnual me conmigo Que te lo cambió desde ahí Luis, tu jefe está le mal One move, move y moviéndose In the world, berbidi con, berbidi con, whatever What you want This is the life, life, best, best Under your feet This is the life, life, best, best Under your feet What you want You, you two does You, you four and go Or that you drop You You My The чем Which Is Easy I I I I